Llevan azul y lanceran azul Carril 2, carro azul de Juliacán, Sinadoa Y nos vamos al carril 1 Tuelo fraterno, los dos pilotos son de Juliacán, Sinadoa Carro azul, carril 2, carro blanco, carril 1 Acá hay opuesta, 200 al azul ¡Venga Sony! ¡Bien! 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 Señores, nos están aquí aplazando una información, un tips Este es el carro Golf más rápido de la ciudad y de donde ¡Bien! 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 ¡Bien